Entre más me tira en tierra, más levanto polvarera Desde cuando acá los patos tiran a las escopetas Y si les tarde mi vida es porque yo ya lo logré A este morro lo critican pero quieren ser como él Empezamos como todos, primero picando piedra Mientras otros descansaban, yo chambeaba horas extras Ahora sí todos me admiran y ni uno me tuvo fe Pa' todas las malas lenguas ahora sí caigo con qué Ya dejé la bicicleta Traigo un arenal y negra, no más exploté el talento Y llegó mi recompensa Así se callan las bocas pa' que tanto presumir Yo me la llevo callado y que el trabajo abre por mí Hoy puedes estar arriba Y mañana andar de perro Para que este barco siga Se ocupan tres elementos La lealtad, la disciplina Y ser muy perseverante Si el equipo está completo Vamos puro pa' delante